bueno aquí tenemos lo que es las catadoras de industria haver en armenia quindido catadoras de 1500 kilos hora como se puede apreciar son unas catadoras siempre altas buen volumen 1500 kilos hora aproximadamente 1600 puede tirar hasta los mil seiscientos pero vamos con la técnica 1500 ahora estas catadoras sacan tres calidades el café lo que es primera calidad segunda calidad y tercera calidad que es la última edad donde sale cascarilla y ripio vamos a ver aquí tendríamos lo que es para comprobar lo que sería la segunda calidad eso tiene dos compartimientos entonces va dividido en dos y en una le llega primera calidad y segunda calidad aquí saldría entonces la otra calidad y la tercera sería a la salida de la tercera calidad por ahí se conecta un tubo de pc un tubo metálico una manguera y por ahí botaría lo que es ripio cascarilla productos balsudos muy súper livianos basura papeles todo saldría por ahí ya tenemos una aquí tenemos en el rotor una un ventilador tipo jaula de ardilla con a la vez curvos hacia adelante podemos apreciar aquí tenemos para ventana para inspección para hacer algún mantenimiento y para hacer la regulación tenemos lo que es estos mangos aquí mueven unas cortinas cierran el espacio o abren el espacio al cerrarlo pues da menos aire llegaría menos aire entonces así se calibraría en determinado momento la catadora o limpiadora de granos al abrirlos se cierran los espacios al cerrarlos hacia el centro quedarían completamente abiertos los espacios porque tenemos tenemos en cuenta que esto está dividido en dos espacios los recámaras entonces entra más o menos aire dependiendo de si movemos esto hacia fuera hacia los lados cierra el compartimento hacia el centro abre compartimentos ya todo el aire y aquí a medida que va subiendo va rebajando el aire aquí rebaja y aquí sube todo el aire y está todo el aire y aquí rebaja hasta que quede nulo en la entrada del aire así es el funcionamiento en cada una tenemos aquí tenemos lo que es también una rejilla de protección para que si sea un trapo un papel o algo pues no vaya a ingresar allá por acción la atracción de succión que hay y se genera y por la turbina ese sería entonces todo esto son artículos que se quitan con tornillo pueden quitar y poner o cambiar si es el caso entonces aquí tenemos una base en hierro tenemos una ventanilla de inspección para ver cómo se está comportando internamente la máquina entonces es muy bueno para apreciar el funcionamiento de la máquina bueno por este lado también tenemos lo que es y bueno aquí tenemos esas compuertas también para lo que es la limpieza y algún mantenimiento que se le vaya a hacer a la malla tamiz que es la que donde cae el café y la que no deja que pase hasta abajo y caiga en la turbina entonces a través de esa malla también se forma la clasificación y por eso la tenemos ahí aquí vemos para las tres todas tres tienen por ambos lados para la primera y segunda calidad para mirar la malla para cambiarla o para mantenimiento para limpieza tenemos un motor fuerte trifásico y otra característica de la catadora bueno aquí como digo tenemos estas compuertas para estar a tener acceso y mirar las muestras tomar muestras y mirar cómo está comportando si están saliendo las calidades que se necesitan en la clasificación aquí también por aquí tenemos esta tapa que viene mediante tornillos sobre la cual se puede quitar y para hacer cambio mantenimiento de turbina y fuera de eso tenemos esta ventanita pequeña que sobre la cual para con cuatro tornillos se puede retirar y rápidamente se puede quitar algo hacer alguna limpieza quitar algún objeto que haya caído básicamente o quitar algún residuo que haya quedado ahí adentro para fácil acceso todas cuatro tienen esas compuertas aquí tenemos la regulación del motor para subir y bajar para la tensión de la correa listo arriba tenemos un cabezote tenemos cabezote con malla para lo que es la respiración de la máquina vamos a subir un momentito vamos a ver a través de esto y vamos a determinar aquí vemos esta sería la entrada por aquí entra el café ingresa el café a la máquina para poder ser clasificada por peso específico por densidad del grano aquí como les decía tenemos el cabezote con malla una micro malla para que respire y salga parte del aire estos cabezotes ahí vemos que los tres gozan de la misma malla el mismo cabezote acá el cabezote que es la tenemos argollas para poder levantar esto si es el caso a través de alguna diferencial y lo bueno de estos cabezotes es que le podemos hacer limpieza fácilmente aquí vemos una división interna y podemos retirar estos tornillos aquí van unos tornillos y retiramos los tornillos y podemos hacerle limpieza esto interna cuando se incrusten mucho residuos cascarillas y cosas aquí que suele pasar entonces el mantenimiento va a ser muy fácil porque retiramos seis tornillos y esto ya está fuera como les decía acá tenemos entrada del café y tenemos los repartidores internos ahí vemos los repartidores y eso es básicamente para que se distribuya bien el café cuando ingrese por este lateral se riega y queda una capa delgada al regarse a todo lo largo pues quedaría una capa delgada y formaría una cortina del producto o sea de café una cortina de café que entonces apenas sería para que el aire que ingresa desde abajo haga bien la separación de los productos livianos de los residuos de la cascarilla bueno eso sería todo por el momento en cuanto a estas máquinas de 1500 kilos limpiadoras de granos de 1500 kilos hora aquí las vemos aquí podemos apreciar que el producto terminado a nombre de industria jave armenia tindido bueno aquí tenemos lo que es la catadora industria jave aquí está funcionando para el estilo aquí vemos que está funcionando vemos que está limpio casi no hay cascarilla ni nada entonces ahí está funcionando y vamos a ver la clasificación que está haciendo por peso específico peso de grano es de la primera calidad es esta aquí podemos ver aquí podemos ver y ahora tenemos la segunda calidad y esta es la tercera calidad o cascarilla o ripio y esta es la tercera calidad vamos a ver vamos a verla aquí a la luz otra luz entonces vemos que está haciendo una buena clasificación aquí vemos que está haciendo una buena clasificación y vemos que ese tubo es el que viene de allá de arriba del cabezote es de la cascarilla el ripio viene y baja y da ahí y este ya es el que viene por un costado viene por un costado de alguna calidad viene acá estos son los granos que acabamos de ver y como vemos aquí está cayendo ya un grano limpio ok nombre de industria jave